Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este que es el Ferrari FXXK Evo más asequible, asequible entre comillas del mercado y bueno, en realidad es solamente un modelo escala creado para desarrollar la aerodinámica del coche real y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, adquirir un coche bastante exclusivo como la Ferrari puede resultar una tarea complicada debido a su gran precio y la falta de oferta, pero lo que es más aún cuando se trata de su variante enfocada a las pistas de carrera el Ferrari FXXK y bueno, los fanáticos y coleccionistas que puedan permitírselo esperan ansioso a que cierta subasta les presente una oportunidad de comprarlo y así se celebrará un evento en París que deberán apuntar en el calendario y bueno, allí va a ser acto de presencia una unidad bastante especial uno que ni siquiera se pueda manejar y bueno, lo que se tiene imágenes es un modelo escala 1-2 del Ferrari FXXK Evo en concreto, el tercer ejemplar utilizado por la marca automotriz de Maranello para desarrollar el paquete de mejoras aerodinámicas de este automóvil y bueno, con un tamaño de exactamente la mitad del coche original y construido íntegramente con fibra carbono este Ferrari bastante particular es el objeto de colección perfecto para todos los dueños de la Ferrari más extremo jamás construido y aparte viene acompañado con una placa de base 110 x 260 cm sobre la que se apoya de modo que su comprobador lo pueda montar tanto en el suelo como en la muralla y bueno, el programa Ferrari FXX fue lanzado inicialmente en el año 2005 cuando centrado en la versión en su exclusiva para la pista de carrera llamada FXXX y bueno, a este coche le siguió el FXXK Evo o sea, el FXXX Evo en 2008, una evolución que llegó antes con los modelos 599XX y 599XX Evo entre los años 2009 y 2011 respectivamente y bueno, estos continúan siendo algunos de los automóviles más extremos que la marca automotriz italiana ya producido aunque no son tan impresionantes como el FXXXK basado en la plataforma en la Ferrari esta máquina híbrida tenía a disposición de los clientes más de 1000 caballos de fuerza y la suficiente aerodinámica para producir, para tener 550 kilos a 200 kilómetros por hora bueno, sin embargo estas cifras no fueron lo suficientemente impresionantes para la marca Ferrari bueno, la firma automotriz del caballino lanzó un nuevo paquete aerodinámico para el coche en el año 1017 aportando un 23% más de carga aerodinámica que la versión estándar y bueno, aquellas mejoras se produjeron a través de una parte frontal reelaborada un alerón posterior significativamente más grande y una optimización de cada uno de los bajos de este automóvil y bueno, cada uno de los modelos con este mencionado pack aerodinámico se conoce como FXXK Evolution y esta unidad de escala responsable de las mejoras aerodinámicas y bueno, los interesados deberán estar presentes en la siguiente subasta que va a celebrar la entidad Amsotivis en París para este 2024 que está a punto de empezar y bueno, dado que es un coche a escala y no se puede manejar su precio dista mucho del modelo original porque la empresa de subasta sugiere una cifra que ronda los 300.000 euros así es, es una cantidad bastante elevada pero los coleccionistas sabrán apreciar este truco de historia de la marca Ferrari bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, ya vamos adiós boot